Muchas iniciativas y soluciones pueden imaginarse en comunidad. Es posible codiseñar desde un salón comunitario, un programa educativo, una tecnología para la gestión de residuos, una política pública, un proyecto de huerta barrial. Estos son solo algunos ejemplos. Si te interesa adquirir herramientas de diseño participativo, te esperamos en el seminario online de codiseño centrado en la comunidad. Gracias por ver el video.